Se va ahí, ¿eh? Disparale, disparale vos un poco No, no, pero, pero Se cae, se cae, se cae, se cae Sí, joder Buenísima, Volcano Buena, buena Vamos a salir Hola, muy buenas a todos, gente Bienvenidos una vez más a mi canal Y bienvenidos esta vez a Rust en pareja Bueno, continuamos donde les dejamos el video anterior Donde estábamos raídos de una casa Y vino el helicóptero Bueno, vamos a ver si lo podemos tirar Yo les dije que si querían ver si lo tiramos Tenían que esperar hasta este video Así que vamos a ver qué pasó y si lo pudimos tirar Así que los dejo con el video Hasta ahora Intentamos tirar, venga Perdón positivity No hay, novedad Ya di De nuevo De nuevo Cuidado, tienes un buen punto Deancial De nuevo De nuevo De nuevo De nuevo De nuevo De nuevo Esto lo tiramos Pero me quedan 70 ganas Cuidado Quere que te quede y te quede privacy a la mitad de la puerta Si, te di. Te di. No te pongo en medio. Te di. Ahí te tiré Volcano. Ok. Ah, y voy a dejar fundiendo metal. Hay que darle a la hélice. No hay de eso, hay que darle a la hélice. La hélice. No me ponga en medio. Me di. Me di. Valle eso. Paga una vuelta, paga una vuelta. Me di. Oh, aquí me tira bien. Y te tiras, te tiras. Me di. Me di. Paga esta, si te tiras. No te caes. Uf, uf, me dijo, tío, y me hizo mierda. Quírate, quírate, tío. Esa es la mierda. Esa esta es la mierda, que esta es la mierda. Esa es la mierda. Esa es la mierda. Esa es toda mierda. Esa es la mierda. Yo ya mismo me quedo sin gelingas, ahí está, voy a intentar aguantar Le di toda Como con el aqueo tío Uh, le saqué fuego loco ¿De cuánto tiramos? Deja, déjame, tira tío Bueno, bueno He saltado un cargador De duro Ahí va tío Cuidado ¿Alguien tiene bala? Sí tío, pero tú ya no te impares más Dale con este bol, dale con ese bol Dale con el bol que te he tirado ¿Dónde está? Estoy tieso, tiene que no me había Loco Y yo está ahí ¿Cómo le estoy grabando? Ahí le di Recarga ¿Está matado? Sí ¿Y ahora cómo coño va a entrar? Yo también Ya estoy contando cosas Cristian, tienes que ir viniendo Le podemos poner un saco allá donde tenemos building village Venga Ahí Sí Cod, hay que recoger sus cosas del suelo Te lo tiré No, ahí es que está acá que no le dice nada Hay que estar acá que no le dice nada Hay que estar acá que no le dice nada ¿Qué? Y él viene ¿Está con memearme? Lo voy a tener con un inventario No te preocupes nada necesito Cuando tú me digas A ver Armas Las papepos C4 Esto puede ser la recuperación que hemos perdido de aquí No, no, pero no, pero Se cae, se cae, se cae, se cae Sí Sí, joder Buenísima, Volcano Buena, buena Buena, buena, loco Vamos a salir Vamos a usar la casa de estos La casa de estos Para campear Sí, 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 sí Espérate Está ardiendo Hay que esperar a que se seque eso A ver, cógelo, cógelo Es verdad, cayó en el mar Cayó en el mar Se apaga el fuego ¿Cómo, tenés madera encima? Sí A ver Mira, aquí hay Vale, por cuatro y eso Y esta no se puede ver Hay que esperar ¿Solamente dos? Toma, toma, toma Sí, solamente dos, tío What the fuck Mira en el hondo ¿Eh? Sí Ah, eso estaba en la caja Sí Vale Vale Cojo, oh, espera Cojo la por cuatro y se la pongo ¿Qué está haciendo? Y enlace también Miran, miran los hondos Eh, sabía que si tuviésemos un tanque Un bar Un... coso de esto como es Eh... Un cubo Un cubo, es el que le tiramos a un barrio A ver Eh, tendríamos que ir a por tu cuerpo Eh, tendríamos que ir a por tu cuerpo Coge algo de madera de mientras Con la piedra Y ve haciendo un papel Y una página Yo tengo h, yo tengo h Vale, cogerla A ver Eh... Gros, gros, vení, gros Vení, gros, vení Vení, vení Dame madera Dame madera Dame la madera Eh, aquí hay una caja Oh La... la SMG No, no La... la M249 Meteron lo hondo Faltan caja Uy, eh... No sé, yo muy contento Pero el cuerpo va a desaparecer Cod Mira, Cod A ver Jajaja Salió re carión del agua ahí Jajaja Hay más, más, más para allá, eh Mira, Gritian Mira Volcano Esta la tiene muy poca gente Vamos Vamos por el cuerpo Si, vamos por el cuerpo Las cajas no desaparecen Vamos por el cuerpo Y ahora venimos y nadamos las cajas No lo sé Tenía balas La M2 Si Al tope Asciende balas Mira, eh... Volcano Hay que lutear esto rápido, loco Si, si, si Vamos, vamos Echarme madera No Vamos a lutear esto de aquí Que faltó Azufre La comida Vamos a hacer la comida 3000 de azufre 300 fundido Metal Nada de logre y fuel tenía aquí No, pero arriba quedan cosas Ah, tenía mucho carbón Mira, hay mucha piedra Eh... Que puedo ir crafteando Puedo ir crafteando pólvora con todo esto Tienen madera, tío Madera Para una hoguera No, nada Cristian Espérate Vamos para afuera Igual no te mueres tan rápido Voy, voy para afuera Consigueme 100 de madera Y hago una hoguera y comemos Ahí Pero vamos a romper esta No, nada afuera No esperes que ha sonado aquí Va a estar roto para arriba, así que... Eh... Esto es para picar arriba Ahora vamos para arriba Y aquí no me puedo ir, tengo que estar saltando Ah Y aquí no me puedo ir, tengo que estar saltando No, esta jeringa es loco No, esta jeringa es loco Toma una, toma una Gástate esa Ok Sale cuando la ande Cayó, bolsita, cayeron Tela, 200 Cuero, 700 Dejame su ubicado No, no hay nada No hay nada Mirá 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 que bolsita No hay nada Tela, 200 1000 de tela 1000 de hueso 1000 de tela 1000 de hueso Le picamos aquí Y la estantería cayó Pero ahí no, ahí no se entra ya Si, ahí se entra Si, ahí se entra Ahí está picando un marco Que ya, ya llegas Como que ya llego Si, ahí arriba A ver, esperate A ver, a este no se entra A mi, para mi vivo Para mi Que no, vente tu para mi Súbete Súbete Ese tiene cooldown de capa Alguien intenta Como la primera vez Que vos te subas Que te corras un poquitito Para el costado Y me suba Como esta alera ¿Andas? Anti Ush Vamos Subí, subí, subí Subí Puedo picar Puedo picar Puedo picar, eh ¿Está al revés? Si, está al revés Si, está al revés Si me, si me conseguís madera Puedo picar Que buena Eh, la única forma de conseguir madera ¿Sabes cuál es, no? Matándose uno ¿Tienes hacha? Eh Tengo para hacer un hacha Si coge un poquito Mira, 50 Para que haga Pero no No Tiramme los materiales Tú, tú tienes que grabar Tres Dos Uno Cero Y aquí tiene Un barril De agua ¿En serio, loco? ¿Y no tiene nada de nada? No, ya, aquí ya no hay nada más ¿Y en el de abajo no hay nada en el de abajo? En el núcleo de abajo Caes en un tramo ¿Qué pasa? ¿En el núcleo de abajo no le queda más nada? ¿O en tramo sí? Creo que sí Al de abajo entramos O sea, que a esa casa ya no le queda más nada No El cuartito ese que necesitamos picar dos pa' llegar, ¿sabes? ¿Cuál? El cuartito Hay un cuartito que necesitamos dos pa' llegar ¿Y aquí hay la pared? Digo, la puerta Escondido el tío Escondido Tiene habitaciones aquí como esta, mirá ¿Quién tirada? ¿Quién tirada? ¿Quién tirada? Yo no quiero tirar No, 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 ahí no A la puerta misma A la puerta, a la puerta Eh, me llega pa' apretar esta puerta ¿Le doy? Sí, 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 por eso A esa puerta la rompamos Tiro la granada, eh A ver, ¿Dónde nos escondemos arriba? Aquí Esta escalera no se va a romper, no? Me imagino Cuidado Decime que no se rompe la escalera ¡Uh! ¡Uh! Cuidado, tirase el misil y creo que se rompe la cara y la lobo. ¡Tirala! ¡Tirala! A ver, lo más que puedas contar. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡No, no, no! ¡Granada más, no! ¡Granada! ¡Ahí, ahí, ahí! ¿Por qué granada? ¿Por qué era? ¿Se rompió? No. Era un misil más. Porque no, no llegaba. Vale, vale. ¡Rompemos el horno! ¡Vamos, vamos! ¡No, no, no! ¡No hace falta! ¡Quítate, quítate! ¡Que va a reparar! ¡Dale! ¡Oh, puta! Tiene una puerta. ¡Se puede picar! ¡Se puede picar! ¡Se puede picar! ¡Se encerró, loco! ¿Dónde? ¡Ey! Para mí es que tenía cosas encima. ¡Ey! ¿Por qué? Porque salió corriendo, naked, y se escondió. Sigue abriendo y cerrando puertas, ahí. Que venga alguien, que venga alguien. Voy, ahora voy. Se ponete en el costadito, así como está ahí. A ver, vamos a intentar cómo está pasando. Así, aquí. A ver si así se puede. Reviéntalo. Tiene una puerta acá que no entramos todavía, ah. ¿Se escondió ahí? La verdad, a esta no habíamos entrado, loco. Ya, hay varias puertas que no hemos entrado. No. Yo te juro que este, mirá, va a sacar un lanza misil y nos va a tirar. ¿Una qué? Un lanza misil y nos va a tirar un misilazo. Estoy seguro, loco. Pero yo lo espero acá. Vayan para allá. Vale. Voy para afuera. Está acá afuera, pero te dejó la puerta cerrada. ¡La puerta! ¿Está en la puerta? ¿Está en la puerta? No. A ver, mira para el otro lado. ¿Está en la puerta? ¿Está en la puerta? Ya, eso... Ahí está abierto. No hay nada en el otro lado. No va a poder salir. Espérate. ¿Qué te dices? Mi amigo. No me gusta. El que vive aquí. Tengo todos sus codos. ¿Quieres? Abre la puerta o te pongo. Abre la puerta. Abre la puerta. Abre la puerta. ¿Me vas a pongo? No vivo aquí, hermano. No vivo aquí. Abre la puerta. Abre la puerta. Co... Vamos allá y le pietamos donde él está. ¿Qué? ¿Cómo va a abrir la puerta? Dígame por qué no aclaras la puerta. Le estoy diciendo por qué no abre la puerta. ¿Qué te dice? El suelo, el, el suelo de abajo Este es de chapa, se lo picamos Aquí, los tres picando aquí lo hacemos mierda ¿Qué ha pasado? Cristian, ven, quítate la Thompson de la mano Abierto, ven, quítate todo de la mano y tírate para acá No, tírate para acá, salta, quítate todo de la mano Lo mate, lo mate El aquí no puede entrar más, a ver yo te digo si tiene cofre, a ver Vuelven a que te de las cosas, que nos ayuda a picar y ya terminamos ahí eso Y traete de la, traete de la casa, vale ¿Listo? La granada, la granada No, la comida No llega nada, tienes que sacarte más Si puedes pararte arriba del coso, sí Vamos Llegué Toma la comida Venga, dale Coge Ey, creo que hay uno, ey creo que hay uno, estoy escuchando paso por otro lado Dale, dale Venga, peta la granada Dale, Can Reviéntalo A ver qué hay dentro Hay un armario, un marco y un armario atravesado No se importa, lo rompen, a ver que hay No hay nada ahí No hay nada No, no hay nada Pues vámonos Hay un armario, vamos Y bueno gente, por acá vamos a seguir dejando el video de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Como vieron pudimos tirar el helicóptero Y pudimos rodear la casa, las dos casas Así que bueno, espero que les haya gustado muchísimo Y nos vemos en el próximo video Hasta la próxima, bye